En lo personal, ¿cómo estás tú? Porque se te vio un partido anteriores con mucha frustración, con el tema de las tarjetas, había presión, los hinchas desean que el que Gary le baje un poquito, al que le baje un cambio, ¿cómo viviste todo ese proceso? Bueno, a ver, los que estamos acá en esta situación somos nosotros, los que conocemos el día a día del club somos nosotros, nadie tiene idea de lo que pasa en el club, están todos en sus casas tranquilos, con sus cosas, se frustran por un partido que juegan los demás, pero los que vivimos el día a día somos nosotros, nosotros, la gente no tiene idea de las cosas que pasamos nosotros dentro del club, entonces las opiniones obviamente son válidas, yo estoy sumamente agradecido del hincha de verdad, el que apoya en las buenas y en las malas. Después la gente que habla constantemente y tira mierda, no solamente a mí, sino a todo el cantel, a todo, a todo, son gente que están tranquilos en sus casas, ellos no aportan ni siquiera, creo que ni una cuota mensual en el club, entonces no tienen ni idea de las situaciones que nos toca pasar, los chicos del año pasado estamos pasando por situaciones que ni siquiera ellos saben, ¿entendés? Por situaciones que vienen del club desde años anteriores, tapando agujeros con las cosas que hicimos nosotros el año pasado, con la plata que nosotros hicimos el año pasado se están tapando agujeros de años anteriores, entonces la gente no sabe, ¿entendés? La verdad que duele que por ahí se pongan en el papel de eufólicos sin saber la situación que nosotros vivimos, nosotros le ponemos la cara al fin de semana, todos los fines de semana, yo no me bajo de entrenamiento, ningún entrenamiento, no me bajo de ningún partido, salvo la maldita expulsión que tuve, y la verdad que duele por ahí que tengan poca memoria la gente, sobre todo a esa gente que no viene a sumar, porque como te digo, no aportan las cuotas, no se acercan al club a ver cómo está, no se acercan a las inferiores a ver cómo están, no se acercan en ningún momento al club, no hacen nada, lo único que hacen es criticar por redes, pero nunca ninguno ha aportado algo en el club, entonces la verdad que duele que nosotros que somos los que nos quedamos a dar la cara los fines de semana, nos tratan como nos tratan, la verdad que es doloroso, pero a la gente que de verdad apoyan las buenas y las malas, a esa sí estoy agradecido, y con ello voy de las manos a todos lados.